¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ahí viene el güey que le hace. ¡Ah! ¡Un oso! ¡Eh! ¡Eh! Y se lo coge. Ajá. Noche 2. Vamos a darle pa. Perdí en la noche 2. O sea, puedes entender que soy un fracasado, men. Perdí en la noche 2, pero ya estuve viendo consejos. Eh... Bueno, no es cierto. Nomás vi que hace cada pendeje. Nomás vi que hace cada pendeje. Y que tengo que estar cuidando. ¿Dónde? Aquí. Porque aquí sale el pendeje del oso, ¿no? ¿Ya me está marcando ese güey? ¿Cómo le explico que no quiero su pendeje seguro de vida, güey? Otra vez me marcó el pendeje de Bancomer. El BBVA me decía... Sí, ¿quieres contratar un seguro? Hello, ¿qué pendeje? No quiero tu seguro. Métetelo por el cul. No quiero tu seguro. Cállese, mierder. Cállese, pinche perro. Yo no quiero su pendeje seguro. Soy un jovencito de 12 años. ¿Cree que yo quiero un seguro? Ojo, está abierto, ¿no? No, no hay nada ahí. Escucho ruidos así sexuales, pa. Inga, turroña, banda. De repente siento que se me estapa, ¿eh? Nunca les pasó, güey, que la profa les decía... Pasa el pizarrón a resolver esa ecuación. Inga, tú no hay luz en la cocina, pa. ¿Estará el pollo ahí haciéndome un sándwich? Joder, entiende su posición. Cerró, men. Cerró. O sea que ya está aquí. No, no, no. Aprendí cómo superar al zorro, pa. Cerrando la puerta. Y yo de... Ah, no mames. Gracias, máquina. Inga, tú madre. Gracias por el consejo, hijo de tu... Jamás se me hubiera ocurrido a mí solo. Decía, ciérrale la puerta, capo. Y yo... Ah, bueno, gracias, Tirlin. Joder, qué gran consejo. Me lo llevaré hasta la tumba, claro. Está medio abiertito, pa. Cocina. A ver, ¿quién no está? ¿Quién no está? ¿Quién no está? No está el oso. No está el conejo, dijo. No está el pendeje conejo, pa. El conejo siempre está a este lado, ¿no? Conejo, conejo, puñetas, conejo, puñetas. Pero no lo veo por ningún lado, viejo. O sea, a perro te la estás jalando, ¿verdad? Yo creo que el oso se la está jalando por alguna... Apenas el luna, eme, me no mames. ¿Cuánto duran las noches, pa? O sea, sí sé que duran hasta las seis. Pero ¿cuánto duran en cuestión de... Inga, hasta tu madre ya está aquí, pa. Lo escuché, lo escuché. Ya está aquí, pa. ¡Ay, pendejo! Lo escuché, pa. Hacemos silencio hasta que se vaya. Se fue. ¡Eh, perro dominadito! Inga, tu madre. Inga, hasta tu madre, pinche pollo. Ok, cuy, cuy, cuy. No está, no está... El pollo sigue ahí acostadito, pa. Pero ¿a dónde se fue el pendeje conejo, viejo? ¿Cuí, cuí? Está aquí. Los lentes no me dejan ver ni madre, viejo. Cuy, cuy, cuy. Ok, está hasta arriba, está hasta arriba. Perfecto, está muy lejos. Me la pela, me la pela él y toda su familia. Ajá. Me tengo que quitar los lentes, güey. No me gusta, pero me tengo que quitar los lentes porque si no, luego no... A ver, ya me los quité, banda. Modo sexo activado. Cuy. Sigue ahí el culón. Sí, ahí está. Este pendeje no hace nada. Tengo que estar bien listo, men, para cuando venga ese puerco cerrarle la puerta en el hocico, pa. Porque el pendeje no me dijo consejos, así que yo nomás me dijo, cierrale la puerta. Yo de... Ah, gracias, capo. No me lo hubiera imaginado, pinche perro. Así. Entonces, básicamente... Ajá. Yo sé cómo se dominan los pendejes animatowners. ¡Town! ¡No! No me lleves al cine. Ya no está tampoco la polla. Inga, tu madre. Ahí está la polla, polla, polla. Cuy, cuy, cuy. El oso no está en ningún... ¿O está aquí, pa? Aquí está el oso, viejo. Se fue la luz. O sea que... Está aquí, pa. ¿Está aquí? No. ¿Ya está aquí? No. ¿Dónde está el pendeje? Cuy, cuy. ¿Dónde está el culón, banda? ¿Está ahí? No, ahí no hay nada, pa. Inga, tu madre. Ya te vi, perro. Te la estás jalando. Ah, perro. Te la estás jalando. Cuy, cuy. Cuidado, banda. Hay que escuchar todo. Reviso aquí a ver si este pendeje ya salió. Cuy, cuy. No veo al... Aquí está el oso, pa. Ahí está. ¿Y la polla? Cuy. Digo, el pollo. Cuy, cuy. La niña pollo, pues. En la cocina. Tampoco se... ¡Perro! Creo que... Espérate, espérate. Dejé la luz prendida. Cuy. Creo que el oso también ya se está moviendo, viejo. Ya se fue. Ok, no. No se ha ido. Escuchamos. Güey, ¿por qué no se va? Ya vete, güey. Ya vete, neta, porfa. Vete a chingar tu madre. No se va, men. Señor. Me has mirado a los ojos. Sonriendo. Has dicho mi nombre. En la noche. Ya vete, culero. Ya vete. No quiero escuchar la palabra de Jehová, men. Te lo juro. Aquí hay alguien moviéndose, pa. El apoyo, ¿verdad? O ya se fue este culón. Ya vete, güey. Neta. Nadie te quiere, perro. Nadie te... Ni en tu casa. Eh, creo que se fue, pa. O se fue. O alguien vino. Creo que se fue. Creo que se fue. Creo que se fue. A ver, cuy. Se fue. Se fue. Se fue. No, se fue. Se fue. Perfecto, pa. Ahora qué. ¿Dónde están los demás, cuy? Este mierder no está ahí. No está ahí. No está aquí. Creo que llegó la polla, pa. Cuy, cuy. No. ¿Volvió el pendeje? No. Ok, todo bien entonces. Cuy, 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 cuy. Aquí está el conejo. Perfecto. En la cocina. No sé. El pendeje ese no está ahí. Aquí no hay nada. Allá no se ve nada. Encendemos nada. 33 por ciento. 3 AM. No manches. 4 AM. Perfecto. Perfecto. Me la pelan todos. Soy God. Cuy, cuy. Cuy. Basado, basado. No es basado decir que eres basado. Aquí está la polla, pa. Inga, tu roña. Ni modo, banda. No tendremos que folle. La tendremos que respetar, maldita sea. Cuy, cuy. A ver. Ahí sigue, viejo. Escuché. Escucho movimientos eróticos, banda. Creo que se puso aquí el pollo. Cuy, cuy. No tengo batería, men. Me van a hacer el sin respeto. Cuy, cuy. Cuy, cuy. Tenga, hasta tu madre. Métete a tu casa, pendejo. Cuy, cuy, cuy. Emm. Métete a tu casa, güey, neta. Ay, maldada la vista. Cuy, cuy. El conejo está aquí. El pollo está aquí. Alguien vino, pa. Es el pollo, es el pollo. ¿O no? Alguien viene, viejo. Es el zorro, ¿verdad? El que viene, el mierder. Cuy, cuy. No, el zorro no es. Zorro, no te lo lleves. Cuy, cuy. Alguien se movió, viejo. Pero no sé quién se movió. Escucha a alguien moverse, pa. Bien, pote. Ok. Es este pendeje, es este pendeje, es este pendeje. Door. Estúpido. Ah, no. Acá. Acá. Güey, 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 güey. Güeris. No, espérate, pendeje. Güeris, güeris. Escuché a alguien, pa. Pero no veo a nadie. Güey. Ok, el oso, el, ajá. Güey. Güey, güey, güey. ¿Dónde están, men? ¿Dónde están? Tengo mucha ansiedad. A ver, pero de momento no hay nadie. Cinco AM para una horita más y me la pelan. Güey, güey. Pendeje este. Nada. Nada por aquí. Nada por allá. Un little te saludará y te meterá el chile. Güey. El pollo, pa. El pollo. Sonidos de pollo. Escuché sonidos de pollo. Ruidos de pollo extraños. Creo. No sé. Y en gastatum. Ok, el oso está aquí. Ira, güey. El oso está aquí. ¿Me la pela? Güey, güey. El pollo, no sepa. El pollo, no. ¿Don Pollo? No sé, viejo. Esto es terrible, men. No sé dónde está nadie, güey. El gato madre me la pela. Cepso. A ver. Ya da las seis, porfa, men. Ya da las seis, porfa, guacho. Nomás me queda seis por ciento de pila, men. A ver. Escucho cosas, güey. Escucho cosas, güey. Escucho cosas manifestarse, men. Creo que esta casa está poseída por el espíritu del diablo. El diablo anda suelto. Va pisando el mismo pavimento. Igual y men la pela. Sencillo, viejo. Dejengate más. Yay, perro, motherfucker. Sencillo, pa. Sencillo, no te voy a mentir. Pinche nivel fácil, viejo. Fácil el pedo. Ni me paniqué ni nada, viejo. Sencillo. Oye. Cada pendeje son nueve minutos. No, mames. Es un chingo. Bueno, relajación. No pasa nada, pa. ¿Qué pasó, master? ¿Qué pasó, master? ¿En qué te ayudo? ¿Pendeje mierder? ¿Cómo le contesto, güey? Siempre se contesta solo, ¿no? Siempre se contesta. A ver. No manches, ya no está el pollo, pa. Pinche pollo mierder. Güey, güey. Ajá. 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 Me la está cromando, banda. Me la está cromando. Dice que soy una riata. Lo sé, viejo. Lo sé, güey. Ahí está el pollo. Me la pela. Este pendeje ya está. Ese pendeje ya se está asomando, güey. Ira. Perro. Perro. Ya se está asomando ese güey, banda. Se está asomando en mierder, banda, güey. Güey. Güey, las luces. Güey, güey. Ok. Ok, aquí nada más queda el oso, men. ¿Qué dijo ese güey? Que le gustaban los hombres. Ingasta tu madre. Ingasta tu madre. ¿Qué haces ahí, pollo pendeje? Cuy, cuy, cuy. ¿Cómo va el zorro? ¿Cómo va? Ok, el zorro sigue ahí en su casita, el mierder. Ingasta tu madre, viejo. Ingasta tu madre. Ya nada más tengo 80% y apenas es la una. Pécate la cola, güey, güey, güey. Dí que un güey sacaba estrategias, men. Sacaba estrategias para, ajá, para cómo pasarte lo más fácil y así. Pero no, no me vi la estrategia, güey. Porque dije, yo no necesito tu pendeje estrategia, viejo. Yo tengo mi ki muy alto. Vibro en frecuencias. Vibro en una frecuencia muy alta y tú me la pelas, le dije. Escucho ruidos, pa. Escucho cómo se comienzan a manifestar misteriosos entes. ¿Aquí hay alguien, men? No. Estoy pendeje yo, eso es una puerta. Es que no veo bien, viejo. Yo no veo bien, viejo. Yo no veo... En veces yo no... Ahí está el pollo, perfecto. Perfecto, banda. No hay maldad a la vista. Ese güey se está moviendo, banda. Ese güey se está moviendo, banda. El pendeje este se está moviendo, viejo. Ah, no, mira, está todo tieso. Perfecto, eh. Me la pelas. Inga, tú el pollo está muy cerca, banda. El pollo está muy cerca, viejo. El pollo anda suelto, anda pisando el mismo pavimento. Igual y menos fleta. ¿Cómo ven, banda? Un pollito asado. Perro, mamopucker. Ok, aquí está el Freddy y aquí está el oso. Está bien, banda. Estamos seguros de momento. Nada más hay que tener cuidado, pa. Nada más hay que tener tantito cuidado. Del zorro que sigue en su casita, pa. Y el pendeje pollo que sí anda muy cerca, la verdad. ¡Ay, pendeje! Eh, perro. Lárgate de mi house. Stupid mierder. Aquí hay alguien, ¿no? Ahí está el oso ya. El conejo, más bien. Este men ya se fue. Güey, ¿por qué se tardan 20 años en irse, güey? Me cagan. Ya vete, culero, güey. Ok. Ok, 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 ok. Ya vete, mierder. Me da asco, güey, ese perro. Güey, güey. Míralo ahí, sigue el pendeje pollo, stupid. No entiende que cae mal, güey. Escucho música, güey. ¿Qué significa eso, sepso? Güey, güey. Ok, este puerco está ahí. ¿Dónde está el oso, pa? El conejo, digo. Güey, güey. Estoy gastando mucha batería, güey. No, Marta. Es que este güey no se va, banda. Ojo, ojo. Creo que se fue. Se fue, se fue, se fue. Por fin, por fin, por fin. Por fin, por fin, por fin, por fin. Ajá, ajá. Güey, güey. ¿Ahí hay alguien? No, no. Este pendeje. No, no. Aquí está el conejo, bien. El Freddy. La cocina. Y el pollo. Perfecto. El pollo no se fue mucho, ¿eh? El pollo se quedó muy cerca. Pinche pollo pendeje. Güey. Alguien se movió, pa. Alguien se movió, lo escuché claramente. Tres AM, güey. Ya tengo menos de la mitad. Pícate la pinche pollo. Estuvo media hora ahí en la puerta shingando la burger, güey. El pollo ya no está, pa. Ah, a Wilson se fue para atrás. Aquí está el conejo. Este güey todavía no sale. Estamos perfecto, banda. Estamos Gucci. Estamos joya. De momento no nos movemos, ¿va? Hay que ahorrar, men. Hay que ahorrar. Cui, cuy. Estoy escuchando pisadas, pa. Cui, cuy, cuy, cuy. Allí ya está el oso, banda. Digo, el conejo. El pollo no sé dónde está, men. El pollo no sé dónde está, pero el conejo está muy cerca. Cui, cuy. ¿Alguien viene, pa? Alguien viene. Creo que se está cerca. Creo que se aproxima el pendeje pollo, pa. No sé. Cui, cuy. Cui, cuy. Ingasta tu madre. Ingasta tu madre. Creo que el pollo se aproxima, viejo. Cui, cuy. El pollo anda suelto, va pisando el mismo. El pollo está aquí, pa, muy cerca. Y el conejo. Este puerco no se mueve. Gucci, está bien. Cui, cuy, 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 cuy. Cui, cuy. Nache, nache. Nache, viejo. Creo que nos pasamos estas dos noches como si nada, perro. Cui, cuy. Los fans de Five Night at Freddy's me la pelan todas. Arre, se tiraba hate. Ay, pendeje pollo estúpido. Este... Se fue. Ah, no. El otro ya llegó, ¿verdad? Escuchó a alguien moverse, güey. Ah, se fue. Se fue, se fue. Perfecto. Era él. Era él que se fue muy rápido. Gracias, pendeje. Cui, cuy. Cui. Ok, el... El pendeje ese se está acercando, pa. Ay, perro. Ok, ok, ok. Te dije, te dije que se estaba acercando ese güey. Olía a sepsum. Cui. Creo que se fue, creo que se fue, creo que se fue. Eh, te estás diciendo, ven. Yo tengo el control. Le encantó, madre. Perfecto. ¿Cómo está el puerco este? No mames, no está. Espérate, espérate. Hoy no queremos... Píquese la cola. Gracias. Hoy no queremos sus jaladas. Gracias. Ya se fue, güey. Se fue. Eh, gato madre. Me la pela el pendeje zorro estúpido. Mira. 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 Yo no quiero su chingadera. Le dije, yo no compro abón, culero. Yo no compro abón. Méntaselo por el culo. Cui, cuy. Creo que ya está la cuarta noche, eh. Digo, la tercera. Yo no compro abón, puñetas. Yo no compro abón, ingato madre. A ver. 4AM, 17% va muy mal, ¿no? Creo que vamos muy mal, men. Creo que vamos. Escucho pasos, men. Escucho un... ¿Qué fue eso, pa? Ingato, aquí hay un puerco. Cuin, 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 cuin. Ingasta tu madre que hace ese güey ahí afuera, pa. Creo que viene este culero, eh. Ah, no. No, 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 no. Cui, cuin. Cui, cuin. Cui, cuin. Escucho a alguien acercarse, viejo. Cui, cuin, cuin. 5AM, pa. 5AM, pa. Ok, el pendeje oso está cerca. Ingasta tu madre. Qué sexy. Cui, cuin. Escucho al oso, mierda, pa. Alguien se está acercando, viejo. Alguien se está acercando, viejo. ¿El oso? Güey, escuché, pa. Pendeje oso estúpido. Cui, cuin, cuin. Es el pollo, pa. Se fue. No, no se fue. Se me va a apagar la luz, pa. Se me va a apagar la luz. Ingasta tu madre. Se fue. Ay, pendeje estúpido. No mames, Tiling. Ya mero estaba, güey. No lo escuché, no lo vi. Es que ya estaba fuera de su casita, pa. Pero dije. Tenía que haberla cerrado. Yo pensé que hacía ruido cuando venía, güey. Yo pensé. Bueno, nos pasamos una noche más. Hasta la próxima. Chao, chao. Güey. Qué coraje, güey. Estábamos ahí. Bye.